Amores que se llevan el viento, que serán recuerdos de mi juventud. Amores que serán momentos, recordar el tiempo que quisiste tú. Amores que son de la vida, que nada puedes hacer por cambiar. Amores que se lleva el viento en cualquier momento y en cualquier lugar. Eras mi niña para el amor y sonreías con ilusión, pero más tarde me fuiste mintiendo. Porque un buen día se terminó y me dejaste sin más razón, sé que mañana vendrás diciendo. Amores que se llevan el viento, que serán recuerdos de mi juventud. Amores que serán momentos, recordar el tiempo que quisiste tú. Amores que son de la vida, que nada puedes hacer por cambiar. Amores que se lleva el viento en cualquier momento y en cualquier lugar. Vas por la vida buscando amor, vives pensando que es lo mejor. Si sigues jugando acabarás perdiendo. Pues en verano buscas amor, luego en invierno no habrá calor. Y estarás sola, sola todo el tiempo. Amores que se lleva el viento, que serán recuerdos de mi juventud. Amores que serán momentos, que serán recuerdos de mi juventud. Amores que son de la vida, que nada puedes hacer por cambiar. Amores que se lleva el viento en cualquier momento y en cualquier lugar. Amores que se lleva el viento, que serán recuerdos de mi juventud. Amores que serán momentos, recordar el tiempo que quisiste tú. Amores que son de la vida, que nada puedes hacer por cambiar. Amores que se lleva el viento en cualquier momento y en cualquier lugar. Amores que se lleva el viento, que serán recuerdos de mi juventud. Amores que se lleva el viento, que serán recuerdos de mi juventud. Hace muchas noches que no puedo dormir solamente por pensar en ti. Hace tiempo que cambiaste para mí y no puedo ya vivir feliz. Sé que para ti soy un amigo nada más y quisiera hacerte comprender. Que yo quiero darte algo más que mi amistad, que te ofrezco todo mi querer. Mírame una vez, bésame después, porque así comprenderás. Que mi corazón guarda para ti algo más que mi amistad. Tengo que decirte que no puedo vivir, que no puedo ya seguir así. Voy a conseguir que llegues a saber que te quiero mucho más que ayer. Sé que para ti soy un amigo nada más y quisiera hacerte comprender. Que yo quiero darte algo más que mi amistad, que te ofrezco todo mi querer. Mírame una vez, bésame después, porque así comprenderás. Que mi corazón guarda para ti algo más que mi amistad. Mírame una vez, bésame después, porque así comprenderás. Que mi corazón guarda para ti algo más que mi amistad. Mírame una vez, bésame después, porque así comprenderás. Que mi corazón guarda para ti algo más que mi amistad. Mírame una vez, bésame después, porque así comprenderás. Mírame una vez. Mírame una vez. Mírame una vez. Bésame la vez. Mírame una vez. Gracias.